Brunela Horna muestra tener antojos en redes sociales dando señales de un posible embarazo. Tras la inesperada renuncia de Brunela Horna como conductora de América Hoy, los rumores de un embarazo se hacen cada vez más fuertes y la esposa de Richard Acuña estaría mandando señales en redes sociales demostrando que resta con antojos y que se los están cumpliendo. Ella mostró vía historias de Instagram una rica hamburguesa pues recordemos que ella se encuentra en su tierra exactamente en Chiclayo siendo cuidada por sus padres y abuelos. La hamburguesa de toda mi vida moría por venir comentó Brunela Horna revelando así que tuvo un antojo ahora que se encuentra en la dulce espera. Brunela Horna pide a Richard Acuña y a Camila parar con disputas por el bienestar de todos. Fuerte y claro Brunela Horna se enlazó en vivo con América Hoy para anunciar que dará un paso al costado en el magazine matutino debido a fuertes motivos de salud. Sin embargo Brunela Horna no aclaró en vivo si es que fue el amante de Richard Acuña cuando él era pareja de Camila Ganosa. Brunela en pocas palabras reveló que estaba embarazada en medio de llantos y esto fue lo único que dijo sobre el caso de Camila Ganosa y su actual esposo Richard Acuña. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.